Música Hey que tal como estan? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal Nuestros Plantas con Rulas Recuerden yo soy Rulas y el día de hoy como siempre quiero pedirles que se suscriban y que activen esta campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos Bien, el día de hoy les traigo esta invitada Una Haworthia Faciata Vean que cosa más espectacular de plantita Y en cuanto las vemos sabemos porque es una de las favoritas de todos Incluso de la gente que no es tan adicta como nosotros a las suculentas Se pueden resistir difícilmente a tener una hermosa plantita cebra como estas Son plantitas originarias del sur de África Y las vamos a conocer comúnmente como suculenta cebra Precisamente por este hermoso rayado que tiene en sus hojas Ahora una, en este caso, esta es una Haworthia Faciata Y vamos a saber porque el interior de sus hojas es liso No tiene el barriado este, no lo presenta en el interior de las hojas Solo en la parte externa de las hojas Bien, ahora vamos a ver como podemos tener una hermosa plantita cebra como estas en nuestras casas Y porque son tan populares Pues precisamente por su belleza y por sus fáciles cuidados Requiere un sustrato como todas las suculentas Un sustrato bastante suelto Un sustrato rico que no se enchate y que retenga un cierto grado de humedad Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta Es donde la vamos a poner, el emplazamiento Bien, las mías por lo general viven afuera todo el año Salvo ahorita que estamos en invierno y que fuera está haciendo bastante frío Y que todavía hay riesgo de heladas Las resguardo dentro de casa Porque el frío es uno de los mayores enemigos de las suculentas Ahora, en cuanto al riego Bien, pues en realidad llevan muy poca agua Yo la riego una vez por semana Dos veces por semana ahora que estamos en invierno Y luego, otro de los detalles Para abonarla Bien, agradecen bastante bien el humus de lumbriz Puedes ponerle abono soluble Puedes ponerle el té de cáscaras Que les hace bastante gracia Notarás que con las suculentas El té de cáscara hace que empiecen a salir bastantes crías Porque para reproducirlas Lo único que tenemos que hacer Es separar los vástagos que van creciendo Alrededor de las plantas madres Miren, por ejemplo, en esta Si se fijan, aquí Ya tenemos algunas crías presentes Lo que voy a hacer Es de que voy a esperar A que crezcan un poco más Y luego cuando quiera hacer el cambio de sustrato De la plantita Que lo hago una vez cada año Para mantener la cantidad correcta De nutrientes Y que el suelo no se endurezca mucho El sustrato Entonces es cuando voy a propagarlas Solamente voy a separar con mucho cuidado Los cicuelos de la planta madre Y luego me esperaré unos días Como con todas las suculentas A que cicatrice el corte de raíz Que es de donde se desprende Y lo voy a poner en una macetita propia Voy a mantener húmedo el sustrato Y eso permitirá que empiece a emitir bastantes raíces Y que ya sea una plantita independiente Otra de las cosas muy graciosas Que a mí me encantan de las cebras Es la floración Emite una pequeña vara floral Con unas flores bastante simpáticas Que estás viendo aquí en la pantalla Y este Mucha gente dice Oye y si florece mi jaguarte Se va a morir No De hecho florecerá Cuando se seque la corta Sin ningún problema Estas de aquí no tienen tanto conmigo Tendrán unos dos años aproximadamente Esto es lo más que crece Entonces no esperes tú Que vas a tener una jaguarte Así como si fueras ávila No Son plantas enanitas Lo cual las hace ideales Si quieres tener un terrario Si quieres tener alguna Algún grupo de suculentas Son las ideales Y otra cosa Que me encanta de ellas Esta es una de las suculentas Que mejor Que mejor se adapta A condiciones de menor luz Como en un interior Tú la puedes colocar cerca de alguna ventana Donde reciba algunas horas de luz Y crecerá muy bien Pero obviamente Que su máximo esplendor O desarrollo Lo alcanzará Si le pones Donde reciba Algunas horas De luz De la mañana Porque Si las pones Expuestas A un sol muy fuerte Como acá Lo más seguro Lo más seguro es que Empiezan a sufrir quemaduras Ahora Algunos detalles Si tu jaguartea Empieza a ponerse Amarilla de la base La estás regando mucho O si se empieza a cerrar de más Entonces Mantén eso Mantén un riego moderado De verdad Evita Querer estarle poniendo Mucha agua No van a crecer más rápido Por más agua que le pongan Lo más seguro es que Lo único que consigas Es que tu plantita muera De verdad Aguántate las ganas Por ejemplo Otra de las cosas Que les quería comentar Era de que Aparte de sus fáciles cuidados Son muy económicas Son Ese tipo de regalitos En una maceta simpatia Y una maceta pequeñita Es un regalito Bastante agradable Para cualquiera A medida que se vayan reproduciendo Van a ir llenando Las macetas Donde las pongas Entonces Cuando hagas ese desay Que aprovecha Y colócalas En una maceta más separada Para que las crías Que vayan saliendo Tengan espacio Para su desarrollo Y es todo lo que necesitas Saber para tener Una jabordia Como estas En tu hogar Una plantita Bastante Bastante bonita De las más Buscadas Entre las crasas Una plantita Que encontrarás Fácilmente En cualquier lugar Que tenga en venta De suculentas Una plantita agradecida Que te durará Muchísimos años Y que siempre va a estar Súper bonita Y ya sabes Y todos los consejos Donde los viste Lo viste aquí En tu canal Nuestras plantas con rulas Recuerda Yo soy Rulas Estás viendo Otro video De tu canal favorito Y nos vemos pronto Con más contenido Abrazotes Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!